El cielo gobierna, la canción de David Escarpeta allí de fondo, un tema que ya caracteriza a este bloque de fe práctica que venimos haciendo con el pastor Emilio Agüero todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Emilio, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Aliceo, acá Kevin también y a todos los muchachos que están trabajando para que sea una realidad este programa. Contento de estar nuevamente con ustedes y para desarrollar un tema realmente apasionante. Cuando me decidí a tocar este tema, me inspiré grande, realmente me gustó, porque creo que va a suplir la necesidad de mucha gente que está en búsqueda de un lugar donde congregarse, un lugar donde aprender de Dios, donde compartir con la comunidad de fe. Y el tema de hoy en el liceo, ¿cómo escoger una iglesia donde congregarme? ¿Qué criterios, qué ver, qué no ver, qué tener en cuenta? Porque hoy en día es todo un tema esto de buscar iglesia. ¿Por qué? Buscan por distintos motivos la gente. Por ejemplo, algunos se mudan de ciudad o de barrio, otros no se sienten lo suficientemente cubiertos en sus necesidades. A lo mejor usar todas las iglesias o hay un nuevo convertido que está buscando una iglesia sana donde echar raíces o personas cuyas iglesias se hayan apartado de algunos principios bíblicos. Hay muchos motivos, ¿verdad? Por el cual una persona a lo mejor busca otra congregación. Y hay mucha migración entre iglesias ahora, el liceo. Una verdad también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes, por ejemplo, la gente estaba más tiempo en un lugar, familia, mi abuelo, mi papá y yo nos congregamos acá. Pero hoy en día la gente rota mucho. Hay muchas iglesias, hay mucha comunicación, muchos medios. Esto hace que la gente empiece a tener más información. Y bueno, hay una suerte de éxodo, a veces ya más de lo debido tal vez, en buscar congregaciones. La gente está confundida. A veces dice, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Porque en las redes sociales también hay todo tipo de información. De repente uno está en una iglesia, después escucha que alguien está en contra de esa iglesia y da su argumento, empieza un debate y le confunde. Bueno, mil motivos. El tema es que, antes que nada, nosotros, el liceo, tenemos que entender que Dios nos llamó a echar raíces en un lugar. Esto es muy importante. Tenemos que congregarnos, tenemos que buscar la paz en el lugar donde estemos, tenemos que servir, no solamente ser servido. Y nunca va a haber un lugar perfecto, el liceo. Eso hay que aclarar muy bien a la gente. Siempre va a haber defectos y problemas. Al árbol, por ejemplo, según Jesús se le conoce por sus frutos. Por sus frutos lo que no se le dice, ¿verdad? Y el creyente es como un árbol, el liceo, según lo que Jesús habló. Y el árbol echa raíces y permanece firme en un lugar. Y el árbol no recorre. Lo que recorre son sus frutos. Sus frutos son los que viajan y van a otra parte y hablan de ellas. Así que mudarse a iglesia no debe ser una decisión impulsiva o emocional, sino pensada, meditada y por sobre todas las cosas, orada, para que Dios dirija. Y todo esto en su tiempo, no cuando nosotros querramos. Tomarse un tiempo, evaluarlo, hablarlo con los líderes, los pastores, y ver realmente sobre qué base se está tomando esa decisión. Una vez que se tomó esa decisión, hay que buscar una nueva congregación, porque una decisión que puede tener implicancia eterna. Uno sabe dónde vaya a meterse y necesita tener criterios bíblicos para poder llevarla ante esto. Yo quiero instar a la gente a que escriba acá al 11... 11-0-21. 11-0-21. Esa es la línea en donde usted puede comunicarse y participar. Participar de esta charla que aquí estamos teniendo con el pastor. Si tiene alguna consulta con respecto a esto y con respecto al tema que hoy estaremos aquí abordando, entonces envíenos a través de ese medio. Si es posible, acá Derlis Ramírez ya escribe también en Twitter. Está saludando a Roba Emilia Agüero. Estoy escuchando Salud y Fuerzas Pastor. Bueno, gracias Derlis. Bueno, empezamos, mi querido. ¿Cuál es el criterio bíblico que tenemos que tener en cuenta para considerar a una iglesia donde queramos congregar? Mira, el hijo es bien práctico. Eso me gusta, que sea práctico. Claro, y la fe práctica lo se llama el bloque. Sí. Entre paréntesis, este programa va a estar grabado y después vamos a estar usando nuestro fanpage de Más Que Vencedores o de Emilio Orozgay, que es mi fanpage. Por primer lugar, el hijo, hay que mirar su fundamento. Hay que mirar su fundamento. Hay que conocer en qué cree la iglesia y si esto que cree tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? Jesús dijo que el hombre sabio construye su casa sobre la roca y el hombre necio construye su casa sobre la arena. Entonces, si estamos buscando un hogar espiritual en el cual vivir, una iglesia en donde adorar, su cimiento es crucial. Porque ahí pululan las sectas. Sí, sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Fundamentalmente voy a dar cuatro componentes importantes de los cimientos en iglesia local estable y sana. En primer lugar, una perspectiva apropiada de la escritura. Esto la persona tiene que entender. La iglesia tiene que tener una perspectiva apropiada de la escritura. Al investigar una iglesia potencial, por ejemplo, toma decisiones, hay que tomar atención particular en cómo consideran la Biblia. En primer lugar, creen en la inspiración e inerrancia de las escrituras. Creen que la Biblia es la autoridad y la palabra de Dios, la única palabra de Dios autorizada. Creen que la Biblia es la única ley para la fe y la práctica. Esto es muy importante entender. Tenemos referencias bíblicas en 2 Timoteo 3.16, en 2 Pedro 1.20 al 21. Algunos lo voy a leer, otros sencillamente lo voy a citar para que la gente que esté anotando sepa. Tenemos eso fundamental ahí. Si una iglesia no cree en la inspiración de la Biblia o en su inerrancia, en que es perfecta, en que no se contradice a sí misma. Si una iglesia tiene algún otro documento que no sea la Biblia por el cual se rigen a la altura de la Biblia, si alguno cree que la Biblia no es la única ley de fe y de práctica, esa iglesia no es una iglesia sana, ni una iglesia constituida sobre la base de la palabra de Dios, por lo tanto no hay que entrar en ella. Segundo punto, un énfasis en la enseñanza y la predicación de la Biblia. Una iglesia sana, mi querido Eliseo, tiene que tener un énfasis en la predicación y enseñanza de la Biblia. Cuidado con alguna congregación donde se lea, se practique o se predique poco la palabra de Dios. Hay que observar especialmente la predicación. A mí a veces me dicen, pastor, yo vengo de una iglesia y quiero con una iglesia más que vencedores. Yo le digo, primero que nada vas a orar, vas a comunicar a tus autoridades y vas a venir por lo menos ocho meses a escucharme predicar. Y después vas a tomar tu decisión. Es importante, primer lugar, la predicación, porque uno se va a un domingo a escuchar a ver qué tal ahí la iglesia que la trajo, o que le llamaron, que le invitaron, o que quiere conocer. Primer lugar, tiene enseñanza, expone la Biblia argumentando todas sus convicciones bíblicas, sus mensajes tienen un alto contenido bíblico, tienen base doctrinal, hacen hincapié, por ejemplo, a estos puntos, la cruz, la gracia, Cristo, la salvación, la santidad, en cada culto, por lo general. En Hechos 20 y 27, dijo Pablo, porque no es reubido anunciar todo el consejo de Dios. Porque de repente para una congregación en el liceo, y no me viene ninguna en mente ahora, sencillamente lo digo porque habrá, que solamente da énfasis a un solo tema, a un solo punto. Y ahí está, y hay machaca, y hay machaca, y hay machaca, y hay machaca. Por ejemplo, una iglesia donde solamente se hable el Espíritu Santo, solamente eso sea la predica. Otra iglesia, por ejemplo, solamente sea su línea denominacional. Por ejemplo, lo único, y el único tema que habla es, por ejemplo, lo apostólico. Solamente eso. No, no, hay otro tema. Otro que solamente habla, por ejemplo, los reservados, los que son reservados hablan, por ejemplo, del tema de criticar a otras congregaciones. Arminianos contra calvinistas. Y todo el día le da palo al equipo contrario. No hay profundidad en sus mensajes, no hay un surtido de temas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto, porque eso crea mucho sectarismo y mucha confusión. Incluso cosas que yo he citado ahora son posturas que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque yo estoy refiriéndome a aquellos que solamente son monotemáticos. Hay que tener cuidado, porque a lo mejor no tienen profundidad. Ok. Ahora, debe de haber un compromiso fuerte en la buena calidad de enseñanza bíblica en el púlpito. Estamos. Entonces, segundo punto, solidez doctrinal. Esto es importante, Liceo. Así como yo investigaría la solidez de los cimientos de una casa donde yo iba a vivir, ¿verdad, Liceo? Sí, claro. Así también se debe investigar la postura doctrinal de las iglesias que se visitan. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué creen sobre temas cruciales de la fe cristiana? Como, por ejemplo, el nacimiento virginal, la deidad de Jesucristo. ¿Qué piensan de la depravación del hombre, de la obra de Cristo en la cruz, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección corporal, la salvación por gracia, por medio de la fe, solamente por fe? La segunda venida de Cristo. ¿Qué opinan? Porque hay iglesias, por ejemplo, ahora que dicen hasta ser cristiana, y tal vez lo son o lo eran hasta hace un tiempo atrás, que ahora, por ejemplo, adoptan posturas doctrinales heréticas. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Hay una línea doctrinal muy peligrosa que se llama el preterismo, donde dicen que el apocalipsis ya se cumplió. Yo me enteré por ahí, no me consta que alguna que otra congregación que predicaba una sana doctrina entró en esta línea preterista. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y también, o sea, no creen en la segunda venida de Cristo como la Biblia, tiene esos argumentos de que Cristo ya vino, de que nosotros tenemos que conquistar este mundo, de que la iglesia va a gobernar el mundo de vuelta, que el tema este de la segunda venida, el arrebatamiento, son cosas metafóricas o que ya ocurrieron en los primeros años del cristianismo, etc. Bueno, pero no es el tema ahora. Por ejemplo, esto es fundamental, su solidez doctrinal. Hay que conocer. Por ejemplo, uno se acerca a la iglesia y pregunta, ¿en qué creen ustedes, pastor? Porque yo quiero visitar su iglesia. A ver si me congreso acá o no. Entonces, el pastor debería decirle, acá tiene el documento, acá tiene nuestra base doctrinal, en qué creemos nuestro fundamento. Eso tiene que tener cualquier iglesia seria. Y en caso de que no tengan, ¿verdad? Entonces, conversar con... Conversar, porque a lo mejor también la iglesia aún está organizándose, puede ser una iglesia nueva, etc. Pero lo más importante es eso, su ADN espiritual, en qué creen. Eso es fundamental. Y que esos que crean sean en las cuestiones fundamentales de la fe, como he citado, bíblicas. La práctica doctrinal, esto es muy importante. Observe, por ejemplo, si la iglesia practica las doctrinas que clama, creer y enseñar. Porque a veces uno puede decir, sí, creemos, por ejemplo, en la edad de Cristo. Creemos en la segunda edad de Cristo. Creemos en solamente la fe como el fundamento de la salvación. Pero en la práctica, en el día a día, en las prédicas, en las enseñanzas que se dan, o en la predicación que da, no se refleja eso. Hay que tener cuidado. La Biblia dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Entonces, aquí tenemos ya en una primera etapa del liceo, y repito, hay que mirar el fundamento en la iglesia. Mirar su fundamento, énfasis en la predicación y enseñanza de la Biblia. Primero lugar, perspectiva apropiada de la Escritura. Básicamente, si creen en la Biblia como el único, la única autoridad y en su inerrancia. También, si la Biblia es la ley y la palabra de fe para el creyente. Eso es lo primero. Hay sectas que tienen paralelos o otros que no creen totalmente en la Biblia, etc. Segundo, un énfasis en la enseñanza y predicación de la Biblia. Las prédicas deben estar llenas de cruz, gracia, salvación, Cristo, santidad, etc. Y bien surtidos. De una manera equilibrada. Solidez doctrinal. Criterios doctrinales en cuanto a la idea de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, la muerte, resurrección, salvación, en su escatología, en su soteriología. ¿Qué es la escatología? El apocalipsis, lo que está por venir, ¿cuáles son sus criterios? No estoy refiriéndome si es amileniano, premileniano. Esas son cuestiones ya, para mí ya, periféricas. Me estoy refiriendo a cosas fundamentales, como por ejemplo la segunda denuncia de Cristo. Su soteriología es sobre la salvación, que está depositada la fe totalmente en la cruz de Cristo, etc. Y la práctica doctrinal, porque una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es lo que uno no practica muchas veces. Ahora, tenemos que mirar también algo muy importante, que es la estructura de la iglesia, ¿sí? Fíjate. En primer lugar, ¿cómo es el gobierno en la iglesia? Tal vez estas cosas no las vas a ver en un solo domingo, pues hay que visitar un poco, involucrarse en los estudios bíblicos, irse entre semanas, pedir una cita con el pastor o con algún líder, y hacer esta pregunta. El gobierno en la iglesia, mira, ¿cómo se gobierna esa congregación? Preguntas como, ¿a quién rindes cuenta el pastor? Es muy importante, porque muchas iglesias se levantan con un líder absoluto y único que no rinde cuenta a nadie, y por lo general, esas son las iglesias que caen en exceso después. Ok. ¿Verdad? Debe de pertenecer a una comunidad, debe de rendir cuenta al pastor, a una autoridad. Pregunto, ¿ven a Cristo como cabeza de su iglesia y su deseo de gobernarse a través de la pluralidad de hombres piadosos? Un predisterio. Por ejemplo, hay iglesias donde el pastor, digo, hay iglesias, no me estoy refiriendo a ninguna en particular, si no pudiera haber iglesias, y seguro las hay, donde hay un pastor principal y él es el único. Él no rinde cuenta a nadie, no tiene autoridad, no tiene cobertura, no tiene autoridad, o sea, nadie le puede pedir cuenta, no tiene un predisterio o un consejo, él así deshace las cosas. Esas son iglesias con un fuerte potencial de convertirse en una secta o de desviarse ordinalmente. Tiene que haber una pluralidad de hombres piadosos. El Señor le dijo a Tito, a Timoteo, le dijo que establezcan ancianos, le dijo a Tito, en cada iglesia local. Un equipo de consejeros donde el pastor también esté sujeto a ese consejo. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Hay muchos versículos bíblicos, Efesios 1.22, Efesios 4.15, 5.23, 1 Corintios 1.18, 1 Corintios 11.3, y también hay que buscar si los líderes de la iglesia funcionan de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento. Marío una sola mujer, sobrio, prudente, etc. ¿verdad? Entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? Y ahí entramos en el liderazgo. Tito 1.49, miren lo que dice Tito 1.49, esto es palabra de Dios, y las personas que quieren buscar una iglesia deben de, de regirse por la palabra de Dios. Tito 4.2 dice, voy a buscar porque acá se me perdió un poco entre tantas bocas. No se preocupe. Tito 1.4.9 dice, Tito, verdadero hijo en la común fe, verdadero hijo, gracias, misericordia y paz al Dios y al Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Y que fuere el líder o los ancianos irreprensibles, maría una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas, que hoy pululan también los timadores, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay que mirar el testimonio del líder. Hoy en día la gente no mira mucho y dice es un hombre, puede caer, David también cayó y le justifican cualquier cosa a el pastor y especialmente no tanto en Paraguay, pero hay naciones, por ejemplo Brasil, yo tengo mis pastores son del Brasil, Argentina, tengo muchos colegas, me cuentan, el relajo, pues son países grandes con millones de habitantes y se levanta cualquiera y un negocito y ya se levanta, no más hay una iglesia y ya cualquiera predica, el tipo está cualquier cosa haciendo y la gente inocentemente se va y le toma como un líder espiritual y no se rige por la palabra. Por ejemplo, mi pastor me contó que en Brasil él cortó relaciones con un pastor que abiertamente tenía dos esposas y la gente le siguió y él dijo yo me abro porque este hombre no se arrepiente, la vida le dice esto y la gente continuó, se apartaron sin cuenta con este líder y se fue a una iglesia en otro lugar de la ciudad y está ahí prosperando la iglesia, se está yendo la gente y el tipo tiene abiertamente dos esposas. Bueno, ante la ley de los hombres inclusive está errado por la poligamia y no es permitido tampoco en Brasil, pero el tipo tiene dos y la gente le sigue, increíble. Como es el pastor es una iglesia en mí. También, por algo lo ya se van a ir y se queda a pesar de que saben, ¿verdad? Sí, 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 Bueno, pregunto, no vaya a preguntar él, ¿qué usted opina usted mismo, pastor? No, averíguelo, ¿verdad? Porque Jesús mismo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo, otro le queda testimonio de mí, el padre, hijo. Bueno, pregúntenme a otros, averíguen la comunidad de fe, ¿verdad? Algunos a lo mejor van a hablar mal, van a decir cosas que no son, pero en el consejo, en la multitud de consejos vas a darte cuenta quién es la persona. Pedir referencia, ejemplo, es un hombre con un hogar bien formado, es ordenado en sus finanzas o demuestra no tener equilibrio en esa área. Así como él tiene autoridad y ejerce autoridad porque el pastor, él también se sujeta a alguna autoridad, tiene a una autoridad, hay un dicho que dice, el que no, el que no tiene, el que no, el que no aprendió a obedecer no tiene derecho a enseñar, ¿verdad? Entonces, a mandar. Entonces, tenemos que tener, para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Eso es así, eso sí funciona. Tuviste que haber aprobado ese proceso de la vida. Yo conozco a alguna persona del liceo que inclusive les tengo estima, pero que están con esa onda de que yo soy la autoridad máxima, que la Biblia dice que no hace falta estar perteneciendo a ninguna organización y ya están pululando ya, yo me reúno nomás en mi casa y el tipo está ahí solito, reúnen 20, 30 personas en su sala, no está mal, yo también lo he hecho y así empecé, pero ¿a quién rinde cuenta? Es importante, no estoy diciendo que todos los que están así estén mal, a lo mejor se van a ir acomodando y bueno, van a ir buscando una comunidad también a quien pertenecer y autoridades, pero por lo general. Bueno, enseguida vamos a estar leyendo los mensajes de la gente, enseguida, así es que sigan enviando que luego que termine, muchísimo, enseguida vamos a compartir. Bueno, es una persona seria y responsable el pastor o el líder, te vas a dar cuenta enseguida, es serio, es responsable, cumple lo que dice, si antes trabajaba secularmente, ¿cómo trabajó? ¿de qué va? Ya siendo creyente, me refiero, si fue un delincuente en su vida mundana, Dios restaura lo que pasó, pero ya de creyente, ¿cómo se comportó? ¿A quién responde por sus actos? Es una persona que está preparada ultimamente, importante también eso, es un hombre irreprensible moralmente, hay cuestionamientos ciertos sobre su persona, ¿cuáles son? ¿por qué? Entonces, la estructura es en primer lugar gobierno de la iglesia y el liderazgo, segundo, tercero, evidencia de orden, evidencia de orden, ¿qué significa esto? El ministerio de la iglesia, incluyendo sus servicios, enseñanza y administración, deben de tener un sentido obvio de orden, por ejemplo, algunos servicios de la iglesia muestran falta de planificación, alguna iglesia maneja los recursos y obra del Señor de una manera al azar, irresponsablemente, el dinero se administra mal, trae esto vergüenza, deudas, también al nombre de Cristo, Pablo dijo que en la iglesia, en 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Es un tema también, ¿verdad? ¿Cómo se maneja el dinero? Porque de repente se recauda, se recauda, se recauda, se recauda durante años y la iglesia sigue chiquita, la iglesia sigue con precariedad, la iglesia sigue sin comodidades, la iglesia no ayuda a las misiones, la iglesia no contrata gente, entonces, ¿qué está pasando, verdad? Hay que tener en cuenta también eso, repito, en un domingo te vas a dar cuenta, por eso no hay que apurarse, hay que evaluar, hay que juzgar, bueno, también hay que ver si la iglesia tiene metas y objetivos funcionales, esto es importante, al investigar una iglesia, una nueva iglesia donde queremos congregarnos, tenemos que buscar si el igrejo tiene metas, tiene planes a futuro o proyectos con una dirección clara, tiene en mente, por ejemplo, los métodos particulares para alcanzar esas metas, ¿cómo lograremos? ¿cuál es la visión y la misión de la iglesia? La están llevando a cabo, se está trabajando en esa área, ¿se nota orden y planificación a la hora de llevar adelante una visión? ¿se ve un progreso fruto del orden y de la planificación? Pablo dijo que nosotros y la iglesia necesita querer correr, pero no como a la aventura de ese primer Corintios 96, sino que necesitamos correr con una visión, ahora, la iglesia donde queremos connegarnos cubre todas las necesidades de la familia, acá quiero ser claro y después le demos los mensajes, se tiene, por ejemplo, intercesores, hay consejeros, existen estudios bíblicos, ¿cómo son instruidos los niños en esa congregación? ¿cómo son instruidos los jóvenes? ¿quiénes lideran a los jóvenes? ¿hay consejería familiar, etcétera? Ahora, a mí me dirá, no pastor, esto no hay todo en mi iglesia porque es pequeña, todavía estamos empezando, pero hay una planificación, porque puede ser que la congregación no tenga algún, aún algunas cosas, pues está en crecimiento, es nueva, pero en ese caso debe de haber una visión de cubrir todas esas áreas, si es que las hay y si no las hay y ni tampoco hay intención de cubrir áreas, por ejemplo, de los niños, ni de los jóvenes, ni de los matrimonios, y no hay planificación, no hay proyecto, no hay visión, entonces hay que tener en cuenta porque posiblemente esa iglesia va a tener muchas carencias y no va a poder suplir las áreas, todas las áreas de la familia. Ok. Hasta aquí vamos a leer un mensaje porque vamos a hablar del testimonio de la congregación, eso es importante. Muy importante, aquí llegan los mensajes al 11-0-21, pregunta una persona ¿qué ocurre? Porque mencionabas ya de que un pastor o una iglesia, no vamos a encontrar la iglesia o el pastor perfecto, ¿verdad? entonces, ¿qué pasa si por ejemplo este pastor tiene una buena vida ¿cómo se llama? moral, es ordenado, todo lo que quieras, pero de repente es imprudente, ¿eh? medio que chismosea a veces, cosa que uno le cuenta, este, se va, se filtra, ¿qué opina? ¿uno ya debe descartar esa iglesia o cómo se hace de ahí en adelante, Emilio? ¿Querés que responda ahora eso? Ahora mismo, bueno, mira, lógicamente no hay hombre perfecto, pero, lógicamente no hay hombre perfecto, pero, hay cuestiones que son fundamentales, ¿qué? Fundamentales, cuestiones morales son fundamentales, totalmente, ¿verdad? Un pastor desordenado, un pastor que no, moralmente no, es, tiene cuestionamientos, financieramente también, incoherente, en cuanto a su mensaje, ¿verdad? Predica una cosa, vive otra, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión, ¿verdad? Ahora, hay que mirar también, porque vos dijiste una gran verdad, mi querido, pensé que estaban llegando muchos mensajes y me confundí, perdón, el dicio, no te preocupes, dijiste recién que la iglesia es más o menos el reflejo de su pastor, totalmente, y es cierto, es cierto, no hay nada que hacer, es así, uno es responsable y va a dar cuenta de eso, por eso es que es importante también mirar el testimonio de la congregación, ¿verdad? No significa que el pastor va a responder por todos los miembros de la iglesia y porque un miembro no es serio, tampoco los otros, el pastor lo sea, pero en general, como habíamos hablado también la otra vez, hay cuestiones que tienen que ver ya con la congregación, por ejemplo, preguntas de ¿cómo se inició la iglesia? ¿Cómo se inició la iglesia? ¿Producto de división? ¿Producto de... Ok. ¿Verdad? ¿Quién la fundó? ¿Fuiste vos? ¿Fue de tus padres? ¿Fue de un líder anterior? ¿Sobre qué bases y en qué situación se formó esa congregación? Estos son muy importantes a la hora de escoger. A mí me ha tocado ir a predicar de repente de una congregación que fue fruto de una división, una división fea, que dañó, lastimó a mucha gente, que hubo difamación, que entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Puede ser que una iglesia haya sido también fruto de una división, pero tal vez el hombre se haya resarcido y haya pedido perdón, se haya arreglado y bueno, ahí quedó y hasta Dios le usa porque tenemos el don, tenemos el llamado, pero hay veces que no. Pero hay iglesias que no han sido serias, iglesias que no se han manejado de una manera prudente, no se han fundamentado sobre cosas serias, sobre cosas buenas, entonces, lógicamente, tenemos que cuestionar sobre qué base, qué motivo, qué motivó a una persona a abrir una congregación, cómo fue, ¿es fruto de alguna división? ¿Quién es el líder? ¿Dónde se formó el líder? ¿En qué credo ultimamente el líder? Conocer también la familia del pastor, ¿verdad? ¿Cómo se maneja la familia del pastor? Mira un poco, Sí, pues la Biblia dice que... Porque así como maneja su familia, va a manejar la iglesia. Y bueno, así mismo, ahí está. Ahora, de repente puede haber un hijo retobado que ya es mayor, entonces ahí entra una talla en muchas cosas, por ejemplo, el pastor a lo mejor se convirtió cuando ya su hijo tenía 15 años y hizo malas cosas en su época mundana y todavía no puede resarcir sus errores y el hijo le salió rebelde, retobado, pero si no es así, es fundamental. Por ejemplo, un pastor que tenga hijos, por ejemplo, digo un ejemplo y no pienso en nadie, nuevamente repito, por ejemplo, su hijo está en la alabanza, el otro está, predica a los jóvenes, el otro, por ejemplo, es el secretario de la iglesia, por decir cualquier cosa, pero uno está en formicación, el otro se lo ve en la farra, el otro, el cachafá de su colegio, entonces, ¿cómo estamos aquí? ¿verdad? No, hay orden ahí en ese lugar, no, hay problema también que la familia lleva adelante una iglesia, no me molesta que un pastor le tenga a su hijo liderando tal cosa, su hija liderando la otra, siempre y cuando sea serio, entonces la familia del pastor y el testimonio del liderazgo también, ahí ya entra otra cuestión, es mi familia, pero son los líderes, el copastor, el auxiliar pastoral, entonces, ¿cuál es su testimonio? Repito, no hay perfección, pero hay cosas que el pastor debería tomar medidas, cuestiones de índole moral o de carácter serio que esté lastimando, etcétera. Ahora, ese es un punto, ¿verdad? Y hay otro muy importante también a esta altura, es, ¿soy yo la persona correcta para esa congregación? Mira un poco, soy la persona correcta para esa congregación. Yo voy a ser sincero, creo que lo que estamos acá en Twitter, en Facebook, reventó cuando puse el tema, ¿verdad? Pero, nos están llegando los mensajes, le dice, acá está, dice, ¿qué opinan de la iglesia pentecostal Dios es amor? Este es un mensaje que llegó. Bueno, yo tengo cuestionamientos doctrinales profundamente serios con esa congregación, yo personalmente, no estoy hablando por la radio, y yo diría a las personas que atiendan bien para irse a esa congregación, pido disculpas si a alguien le molesta lo que digo, pero yo creo que a una iglesia personalmente tengo serios cuestionamientos doctrinales. Bueno, qué buen tema el que están tocando hoy, dice, los cultos hoy en día son más motivacionales y de pactos de prosperidad que de la palabra en sí. Dice, Justamente hace unos días me contó una persona que en una congregación X, pura profecía, 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 no sé predicarlo, se paraba en el púlpito el líder y oraba, ministraba y después un rato ya otro líder se paraba y profetizaba, otro profetizaba, otro profetizaba y una hora y media de culto nadie predicó la palabra, solamente profecía, 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 profecía. Y el siguiente domingo la misma historia, y el siguiente domingo la misma historia, entonces la palabra tiene que ser expuesta, tiene que ser predicada como dije hace rato, tiene que haber doctrina en el mensaje, puede haber mensajes motivacionales, pero si son motivaciones bíblicas, no humanistas, tiene que haber criterios, especialmente la cruz es el centro del evangelio, tiene que ser predicado la santidad, el compromiso, todos los condimentos de los atributos de Dios, que es fundamental, quién es Dios, qué es Dios, por qué es Dios, etcétera. Entonces, todo eso tiene que tener y hay que tener cuidado. Pongamos un ejemplo porque hay mucho de eso. Y otro sí que es pura prosperidad, prosperidad material a full, que es un pacto, que esto, vos te vas y de repente ocho domingos seguidos solamente se habló de finanzas, ¿verdad? Con pacto al final de la finanza, ¿verdad? para que la iglesia prospere, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Por qué hablo de estos dos puntos? Porque lastimosamente se han abusado mucho en estas dos cuestiones. También están los llaneros solitarios. ¿Qué son los llaneros solitarios? Las iglesias donde cuentan la verdad y la sana doctrina. El resto está todito mal. Ni una iglesia está bien, ni una iglesia está firme, critica todas las denominaciones, critica todas las posturas. Se pasa a criticar. Se pasa en las redes sociales hablando mal de todo el mundo, levantando fotografías de siervos con quienes ellos no comparten y ya le tratan de falsos profetas. Y vos te vas y le decís ¿y quién más piensa como ustedes? Y nosotros nomás pensamos así. Y no hay más, y es que el camino es estrecho, el camino ancho lleva. No decime y entre los bautistas, previterianos, menonitas, no encontrame así entre las grandes denominaciones. No, 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 esto está todo equivocado. Nosotros no. A veces se reúnen en salas y ellos, acuérdate, 15 son, ¿verdad? Ok. Y generalmente son jóvenes, generalmente son jóvenes rebeldes, sus padres tienen mucho cuestionamiento contra ellos porque dejan el estudio para predicar, dicen el evangelio y esas son las cosas y esas son las cosas que pululan después para poder ser el caldo adecuado para una secta a la larga. ¿La iglesia pare de sufrir es bueno? No, no, mi criterio no, lo digo claramente. Es que ya ahí luego hay algo antibíblico. Fue una teología de la prosperidad, fueron los pioneros de la teología de la prosperidad. Porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, sin embargo, ellos dicen pare de sufrir. Y es una frase marquetínera. Buenas tardes, yo justo estoy en las dudas porque me estaba congregando, dice, en una iglesia que cita, pero ahora me estaba yendo en una iglesia nueva, cercana a mi casa porque me ayudaron bastante, mucho más, porque estaba pasando por un momento difícil de salud y me ayudaron estos hermanos y la verdad que serviré ahí. ¿Qué hago y cómo sé que está bien si debo congregarme y quedarme allí? Bueno, yo creo que sos libre de congregarte donde vos te sientas bien, donde te sientas servida. Hay muchas iglesias, yo soy pastor, le dicen más que vencedores, creo que es una iglesia que cumple con todos los requisitos para ser una iglesia sana y seria, pero no obstante, hay gente que llega, está un año y se va y me dice, pastor, me hallé, me gustó, me sirvió bien y no hay ningún drama. ¿Qué tener en cuenta? Tener en cuenta justamente lo que estoy hablando ahora, ¿verdad? Hay una pequeña iglesia, no hay problema que sea una pequeña iglesia, que sea grande, que sea chica, eso no importa, hay gente que se siente como en iglesias grandes, hay gente que se siente como en iglesias pequeñas, no hay problema, pero el tema es lo que estoy hablando, su estructura, su doctrina, su predicación, el testimonio de la congregación, el testimonio del pastor, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta y un último punto voy a tocar después. Ajá, bueno, sigo leyendo los mensajes, paz del señor, Emilio, ¿qué opina usted de la iglesia que realiza en el doble bautismo en agua? Otro, ¿va a contestar o sigo leyendo? No, porque no el tema hay mucho mensaje. Soy Oscar y quiero contarles que hace poco me mudé de iglesia, fue una decisión que llevó un año, no eran muy sólidos en la predicación y me, ¿dónde se fue el mensaje? Y me, qué lástima que se quedó ahí. Qué lástima que queríamos saber qué se trataba. Bueno, la asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús dice que ellos nomás son salos, dice. Ahí también es. ¿Qué ocurre cuando un pastor predica pero no aplica ese tema? Justamente hablamos recién de eso. Sí, el no ser consecuente. Exactamente, debe de ser practicado lo que cree. Lo que dice el pastor es lo que debe practicar él y su familia, ¿verdad? O por lo menos lo que se espera. Mira los mensajes. Yo me iba en una iglesia donde se siente la presencia de Dios pero cuando oran por la gente empujan a la gente y a mí me molestaba eso pero no impedía a ver Kevin, ¿dónde se fue? Pero no impedía se quedó allí. Se quedó allí. Buenas tardes, súper interesante el tema. Yo entré en un grupo de la iglesia católica que se llama Neocatecomenado. Pasé por una prueba grande donde yo he visto la misericordia de Dios. Le devolvió la vida a mi esposo porque él ya estaba muerto pero dejé el grupo. Ya no me voy. Ahora estoy tan confundida que no sé a dónde ir. Dice... les pido a la... Voy a alzar esto en mi Facebook y también en el muro de Más Que Vencedores para que escuchen el programa y puedan anotarlo. Inclusive esta ayuda a memoria que tengo voy a alzar voy a ordenar un poquitito y voy a alzar para que la gente tenga en cuenta no es nada otro mundo hay que estar confundido hay que orar y leer la Biblia y entender qué dice la palabra. Pastor en la iglesia y cita en la iglesia por respeto no voy a nomás mencionar prohíben en esa iglesia prohíben el uso de medicamentos por ejemplo es decir una persona que qué sé yo sufre depresión alta o sufre de depresión y está tomando ciertos medicamentos ansiolíticos antidepresivos bueno le dice no que no tome qué opina referente a eso bueno yo quiero ser muy cuidadoso con respecto a ese tipo de consejos verdad porque yo conozco casos no sé si no creo que sea esa misma congregación pero conozco casos de la iglesia donde una persona tiene que ser sometida a una quimioterapia por ejemplo y por fe no lo hacía y termina muriendo esta persona y los parientes le demandan a la iglesia o sea que son cuestiones ya muy muy delicadas lo que yo nuevamente digo es si esa congregación sea cual fuera dice que no hay que usar medicamentos cuáles son sus criterios bíblicos pero más que nada es delicado porque la biblia habla de ese tema también podemos también tocar ese tema más adelante en nuestro programa tenemos que tener cuidado mira que Pablo le dijo a Timoteo toma un poco de vino a causa de tu constante dolor de estómago o sea porque no oro no va por Timoteo de hecho lo hizo y no se curaba entonces le dijo toma un poco de vino o sea que no hay que también bueno ya voy a entrar en un tema que no voy a poder explayarme totalmente no hay que espiritualizar demasiado lo que yo quiero nomás es que todo criterio tiene que estar basado en la palabra de Dios eso es lo que más le pido ok bueno Oscar soy y me perseguían porque escuchaba rock y metal cristiano y otros estilos de música cristiana que opina el pastor al respecto dice bueno personalmente no me gusta ningún estilo de música metalera para que te mentir no es mi estilo bueno pero yo sé que no es tampoco la respuesta que le espera pero es una pregunta que no viene al caso ahora por eso podemos postregarlo para otro momento yo digo que la iglesia del evangelio correcto es el de la gran comisión dice otro oyente aquí llega un mensaje que no llegó completo hola pastor yo estoy en una iglesia donde un hermano dice que tomar un poquito de vida y comer sacrificado a ídolo y las vestimentas y pintura no es pecado y quiero saber eso porque a mí me agrada la santificación porfa bueno pregúntale a ese hermano cuáles son sus criterios bíblicos hace un estudio por ejemplo averigua quién tiene una postura distinta a esa y ve un poco qué cree y por qué cree cuáles son los fundamentos y quita tu propio criterio le envío un saludo a Katy Bogado Saldívar que me dice que estaba esperando que empiece el programa y lo está escuchando y a Marina Ayala de Yaquet una amiga y hermana que está en la encarnación me dice hola pastor Emilio enganchada ya en Radio Bedira vía internet para esperar tu programa bendiciones y saludos a todos los hermanos ella también se está connegando allá además que en el seguro se mudó de su ciudad y bueno le envío un saludo a mi querida Marina bueno acá también María Sanferrer dice excelente pastor sería maravilloso si todos los pastores lo escucharan y revisaran cada detalle de su iglesia y los y los permisivos que son muchas veces dejo una iglesia porque comen beben y toman tener a la hora del culto bueno es una cuestión de orden nadie le dice nada a ningún miembro para mi eso está fuera de lugar no me gusta la iglesia en si me encanta pero no quiero ir a respetar a Dios que opina pastor y bueno María poder hablar con los pastores y decirle pastor no está bien que mientras predique los muchachos coman por oro tomen tereré coman empanada es una cuestión de orden que nos queda bien que sabe yo también me quejo con la gente y a los que les dije nadie va a entrar acá a tomar tereré más tenía comer porque también fue un tema de cuidar ahí el olor y la alfombra etcétera pero la gente y el tema del baño es por favor una horita calcular y en una hora tratando vamos a cuidar la irreverencia también hace que la presencia del señor nos pueda ser manifestada muchas veces son cuestiones de orden no me parece demasiado grave pero si me parece importante tenerlo en cuenta porque sinceramente hablando es una cuestión de orden que a la larga puede provocar este tipo de cuestiones ok un último punto mi querido y ya nos vamos nos quedan tres minutos palabra final lo más importante aparte de orar y todo lo que hemos hablado soy la persona correcta para esa congregación esto es importante la pregunta es un lugar donde reconocerán mis dones y me darán oportunidad de desarrollarlo tengo la misma visión de la iglesia doctrinalmente estoy de acuerdo con ello eso es muy importante porque de repente un hermano viene a una iglesia conservadora que dice que el hablar en lengua no es de Dios y se mete en una iglesia pentecostal que está a tres cuadras de su casa le gusta como predica el pastor le gusta todo pero no le gusta hablar en lengua entonces el hermano se empieza a querer enseñarle a los demás que por qué bíblicamente está mal no hablar en lengua o viceversa un hermano que habla en lengua viene a una iglesia conservadora y ve que no habla en lengua y quiere explicar por qué hay que hablar en lengua entonces eso provoca lógicamente el liceo confusión entonces no no está bien eso el liceo yo siempre digo y con este ejemplo me voy la iglesia es como un avión la congregación es como un avión el avión tiene un destino liceo y hay que saber qué destino tiene ese avión antes de subirse porque una vez que te subí el avión despegue no va a quedar bien que vos solo entre 300 pasajeros digas me arrepentí retrocedan y vamos otra vez o devolvamos y vamos a tragar al aeropuerto bájenme ya estamos ya lo único que vas a crear es problema en el avión hasta que lleguen a destino a duras penas muchas veces entonces esto hay que tener también en cuenta porque hay gente que quiere ya cambiar una iglesia y ese es el problema ¿verdad? entonces yo cuando hablo con una persona que viene especialmente que fue un líder le digo esto creemos en nada ¿verdad? ya lo tengo planteado no por pastor repetir esta postura ya lo evalué conozco la doctrina bautista conozco la doctrina reformada conozco la doctrina apostólica conozco la doctrina pentecostal conozco porque lo he leído desde antes muchos pastores lo han hecho y esta es la postura que tengo esta es la postura que tengo no puedo estar cambiando según el gusto de cada uno estoy convencido de esto y si estoy educado Dios me mostrará y cambiaré pero no puedo cambiar al gusto de cada uno entonces el único que no se puede mover a iglesia soy yo le digo yo como pastor yo no me pongo a iglesia entonces no hacen nada bueno entonces y vámonos a trabajar tranquilos porque hay gente que entra y te lleva un grupo de areña y dice el pastor le quiero mucho es muy ungido pero y empieza a cuestionar todo lo que el hombre enseña al púlpito y divide y la séptima cosa que el señor aborrece es el que siembra división discordia entre hermanos bueno nos vemos el próximo jueves si Dios permite Dios mediante gracias seguimos aquí en Contracorriente esto fue Fe Práctica será en otra edición por Obedira FM una presentación de la iglesia más que vencedores de la iglesia Gracias por ver el video